Rafa Ortega, enhorabuena por la publicación del libro, porque eres autor primerizo de libros, pero del blog llevas un tiempo ya con él, ¿verdad? De hecho, el libro proviene seguramente de muchos artículos que tú escribiste en el blog. Voy a decir que se llama Estrategias de Diversificación Estructural y lo hemos publicado con el sello Value School en Amazon. Me encanta tener a un autor de la casa en la mesa del podcast de Value School. Muchas gracias, Luigi, por la invitación. Un gusto estar aquí por primera vez en formato real, ¿no? Persona a persona aquí en la sella de Value School. Después de siete o ocho intervenciones, por fin, estoy aquí en persona. Sí, señor. Oye, el libro, para todos los públicos, ¿cuál fue tu propósito? Bueno, pues como has dicho, ¿no? Yo llevo escribiendo mucho tiempo realmente en el blog. Poca gente sabe que empecé con un blog que no leía a nadie. Eso lo dices en el libro. Sí, creo que lo digo en los agradecimientos, ¿no? A la gente que empezó... A leer cuando no me conocía a nadie. Sí, o sea, realmente empecé con un blog que no funciona nada, entonces luego lo reciclé y volví a empezar a escribir. Pero al final llevaba muchas cosas escritas que creo que venían a resumir o estaban inspiradas por distintos autores que tienen una manera de entender los mercados financieros que creo que es a la que yo más me... que más me ha resultado a mí atrayente, ¿no? La que yo me he vinculado más. Pero que luego individualmente, digamos que no hay mucha interconexión entre algunas de esas ideas, ¿no? Y lo que pensé es que el libro tenía que ser escrito. Lo primero es, oye, ¿realmente hace falta que escriba yo algo? Otro libro más de inversión. Exacto, otro libro de inversión hace falta. Y al final pensé que sí porque dije, bueno, es que todo lo que hay aquí... Quizás te haya alguna aportación particular mía, ¿no? Pero todo lo que hay aquí ya se ha dicho antes, pero nunca, que yo sepa, se había estructurado todo en un único texto, ¿no? Desde el principio, además. O sea, desde qué es la inflación, por qué tenemos que invertir, hasta pues estrategias ya un poco más sofisticadas o alternativas de componer una cartera. Pero ese recorrido creo que para entender bien la última parte o algunos conceptos, pues había que hacerlo en un orden y con las ideas ya claras desde el inicio. Porque yo casi siempre me encuentro cuando hablo con gente, incluso con inversores con más experiencia, en que quizá antes de poder explicarles algo, tengo que explicarles dos o tres conceptos que puede que sean básicos, pero que quizá su perspectiva han arrancado desde el mundo del value investing, por ejemplo, ¿no? Han arrancado desde la indexación en los últimos cuatro o cinco años. Y en esos dos mundos yo comparto muchísimo de lo que ellos ven, pero hay otras cosas que no están ahí, sencillamente no se explican o quizás también hay puntos ahí de conflicto. Y pensé que hacía falta que alguien lo juntara todo, le pusiera un nombre, porque también muchos de los que yo considero mis maestros no usaban la misma terminología, ¿no? Y entonces me parece que el libro hace que alguien que empiece por aquí, luego pueda dar el salto a muchas otras versiones y muchas otras estrategias o muchas otras maneras de entender la inversión, pero tendrá unos fundamentos que a mí me parece que son más sólidos que los que tienes con otros libros que también son introductorios, ¿no? Otras escuelas de inversión que creo que tienen una visión así un poco miope, digo, a veces, del global, de todo lo que hay. ¿Te consideras un inversor conservador, Rafa? Y por tanto, ¿un gestor conservador? Me gusta más defensivo que conservador, ¿no? Porque solemos asumir que conservadores que tienes poca exposición a renta variable, ¿no? O que eres conservador con tus expectativas de rentabilidad. Yo creo que se pueden obtener rentabilidades muy altas y ser defensivo. Y si vamos a la analogía deportiva, ¿no? Tú puedes intentar ganar siendo defensivo. Que seas defensivo no quiere decir que no quieras obtener el resultado, ¿no? Me gusta más... Me gusta más defensivo porque básicamente lo que yo hago es, en vez de pensar primero en cómo ganar, me gusta pensar primero en cómo no voy a perder. Y justamente en la inversión, simplemente con estar expuesto a los mercados financieros, si te aseguras de que no pierdes, ganas. Entonces, en una batalla de estas tan largas, hay otra analogía que me gusta mucho en el tour, ¿no? Tú puedes ganar una carrera ciclista sin ganar las etapas. Es que no hace falta ganar las etapas para ganar el tour. Y cuanto más largo es ese tour, menos hace falta que ganes las etapas, ¿no? Entonces creo que ese sería un poco el enfoque. Aunque sí que es verdad que seguramente como yo empecé a invertir un patrimonio familiar con dinero que no era mío, siempre he sido un poco más conservador de lo que quizá tenía sentido por mi edad, ¿no? Casi todo el mundo asume que si eres joven pues es el momento de tomar muchos riesgos. Yo es que empecé a invertir con un ahorro familiar que como no era mío, pues no era mi momento de asumir muchos riesgos, ¿no? Entonces creo que eso ya me giró un poco hacia esa parte de proteger el capital primero y luego veremos. Explícanos cómo es posible ganar sin ganar todas las etapas. Ganar la carrera sin ganar todas las etapas. Bueno, pues porque si tú intentas, si te centras solo en ganar las etapas, o sea, si quieres ganar todas las etapas... Es decir, batir al mercado o, bueno, tener, no sé, una rentabilidad positiva todos los años, un doble dígito, no tener los drawdowns estos que llaman, no las caídas grandes... Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente cuando ves esas cifras es que es imposible, por ejemplo, tener un 20% de rentabilidad en un año sin que en las cartas esté que también tengas una caída igual de fuerte otro año. O sea, nadie consigue retornos de doble dígito constantemente sin parar, ¿no? Ni Warren Buffett. Bueno, es que es el primero que no lo ha conseguido, entonces no es realista esto, ¿no? No necesitas conseguirlos siempre. Al final es importante que al final del recorrido tú hayas obtenido una rentabilidad positiva. El objetivo número uno es que dentro de X tiempo tengas el máximo dinero posible. Pero es que luego hay una segunda parte que digo yo siempre y en el libro explico este objetivo dual como que es que también hay que vivir durante el periodo ese en el que estás esperando que llegue el largo plazo. Y la realidad es que durante ese camino, pues a veces puede que necesites tus ahorros. O sea, no... Esto no es como el dinero que meto aquí. A veces se dice esto, no, es que aquí tienes que invertir el dinero que no... Y no tocarlo. Y no tocarlo y este es el dinero que... A largo plazo. Que no te vas a gastar. Entonces esto, si me lo explicas en teoría, te digo, vale, si lo llevas a la vida de las personas, yo no sé si ese dinero lo voy a necesitar o no. Entonces yo ahora puedo tener una situación económica muy favorable y una familia y una red, pero puede que dentro de cinco años no la tenga, ¿no? Entonces creo que ahí hay un objetivo doble, ¿no? Participar del crecimiento y a la vez proteger tu patrimonio porque sí, yo quiero tener con el paso del tiempo cada vez más dinero, pero a la vez quiero que si durante el camino lo necesito, esté ahí. Entonces creo que el objetivo no es solo todos los años tienes que tener la máxima rentabilidad, ¿no? Creo que con un... Creo que el objetivo real es ajustar el retorno al riesgo que asumes. O ese es el objetivo que me he planteado yo. O sea que tú planteas y creo que estás dispuesto a sacrificar algo de rentabilidad a cambio de algo menos de volatilidad. Porque también entiendo que en esa parte de la vida de la que acabas de hablar está el hecho de que yo pueda convivir con la volatilidad de mi cartera. Es decir, quizá yo no sea un inversor que vaya a poder aguantar rentabilidades del menos 12% mantenidas a lo largo de un periodo de cuatro años. Sin apretar el botón rojo y salirme de aquí porque me he equivocado de gestor. Lo cual puede ser perfectamente una trayectoria normal en un periodo de inversión de cuatro o cinco años. Vamos, lo saben muy bien los fondos Value que desde el 2014 al 2018 tuvieron una especie de época negra de rentabilidades negativas mantenidas en el tiempo. Hay que convivir con ello. Sí, a ver, yo personalmente sí. Yo, por ejemplo, en los mercados financieros soy en mi cartera, no en la cartera de los fondos que gestiono. Yo con mi cartera soy bastante equilibrado. ¿Por qué? Porque también creo que yo en particular estoy apalancado más que otros a los mercados. Mis retornos dependen de lo que hagan los fondos en los que invierto. Entonces creo que si gestionas un fondo de inversión o si te dedicas a las finanzas, que encima es un sector cíclico, que encima pasa exactamente lo que tú dices. Si de repente mis fondos tienen años malos, lo más probable es que la gente se salga. También depende un poco del tipo de cliente que tengas y si tiene clara la estrategia. Pero puede pasarte. Entonces yo soy bastante conservador realmente, quizá para mi edad o lo que sea. Pero la verdad es que creo que es a nivel de cualquiera. Creo que tú puedes querer tener retornos más altos y a la vez que quieres retornos más altos, desde mi punto de vista, tienes que controlar la volatilidad porque al final la volatilidad te afecta y la secuencia de retornos te puede afectar mucho. O sea, no es lo mismo perder un 50% al final que perder un 50% al principio. ¿Al final de una vida inversora o al principio de una vida inversora? Sí, al principio te puede venir incluso bien. Estás empezando, tienes poco dinero, compras barato, tu capacidad de ahorro sobre el total de dinero que tienes invertido es muy alta. Entonces eso te podría venir bien y por eso se suele decir cuando empiezas a invertir puedes asumir más riesgos. Sí, es verdad. El problema está en que eso te puede viciar un poco y entonces pensar que no hay riesgos. Si te sale todo bien a la primera, eso puede ser un poco peligroso. Pero claro, al final de tu carrera o que coincida una caída muy fuerte con un momento complicado en la economía y que eso encima de rebote afecta a tu trabajo. O sea, es que creo que ahí hay muchas variables que no son solo de inversión. A mí al final mi objetivo es buscar estrategias que ofrezcan un buen retorno ajustado al riesgo que asumes. Y creo que muchas estrategias por sí solas son muy interesantes y yo las uso en la cartera, pero creo que una combinación de estrategias te da un retorno parecido al de la suma de todas estas y te ofrece un camino para recorrer esa trayectoria mucho más cómodo de navegar. Entonces pudiendo ir por ese camino mucho más cómodo ¿por qué no elegirlo? Incluso aunque estés sacrificando el escenario en el que realmente esto va a pasar siempre. Pase lo que pase habrá una estrategia, habrá un estilo, un activo o lo que sea en cualquier periodo que lo habrá hecho excepcionalmente bien para ese mismo periodo. El problema está en que yo no sé cuál de todos esos va a ser. Entonces tú cuando eliges esta vía diversificada siempre estás diciendo bueno, pues sacrifico la opción de escoger el mejor para protegerme del peor. Y eso todo el mundo lo entiende a nivel de acciones dentro de un índice o a nivel de una estrategia dentro de varias en la renta variable, pero cuando empiezas a salirte más hacia atrás y estás mirando activos o otras estrategias alternativas ya no se ve o se para. Hay un momento en el que hay como un freno y la gente ya no mira más allá y creo que tiene que ver con el escenario de los últimos 40 años. La mayoría de la gente que estaba viva invirtiendo en activo en los 70 pues ahora no invierte o ya han fallecido o lo que sea. Entonces es como que hay algunas lecciones de la historia que se olvidan y pues forzosamente nos toca volver a vivirlas y la gente que lo estudia pues creo que puede intentar aprovecharse de eso. Una de esas lecciones es que la bolsa a largo plazo es el mejor activo de todos. Tú invierte a largo plazo en bolsa que al final vas a salir ganando. Sí y no. A igualdad de volatilidades no, es verdad. Hay muchos periodos donde, por ejemplo, bonos con la misma volatilidad que las acciones, bonos de largo plazo y máxima calidad de la crediticia, por ejemplo, lo han hecho mejor que las acciones. Cuando ves la gráfica esta famosa de Jeremy Siegel, del libro, primero que estás mirando un periodo que asume que tú vas a vivir como en infinito, realmente tú no vas a estar vivo ni invirtiendo durante todo ese tiempo y luego que realmente compara activos que no tienen el mismo perfil de riesgo. Entonces, de todos los que compara, el que tiene el perfil de riesgo más alto son las acciones y en un periodo suficientemente largo, el que asume más riesgos de forma diversificada acaba teniendo un mejor resultado. Entonces, esa gráfica me parece que tiene bastante fallo de concepto en el planteamiento. Hay muchos periodos donde el oro lo ha hecho mejor que las acciones, otros periodos los bonos lo han hecho mejor que las acciones, otros periodos estrategias alternativas como futuros o otras cosas lo han hecho mejor que las acciones y muchos periodos donde las acciones lo han hecho mejor que todo lo demás. Lo que yo digo es que pudiendo crear una cartera que incluye distintos activos y estrategias que se ven favorecidos más o menos en los distintos posibles escenarios económicos que no sabemos cuáles nos va a tocar vivir porque los últimos 40 años han sido crecimiento y deflación y acciones y bonos lo han hecho fenomenal, pero los próximos 40 igual son un poco diferentes. Pudiendo tener una cartera que sabes que lo va a hacer razonablemente bien pase lo que pase, ¿por qué no optar por esa cartera? Y luego la realidad es que ese concepto de diversificación estructural, que muy resumido es lo que acabo de decir, pero al final hay diferentes escenarios económicos, distintos activos que lo van a hacer mejor y peor en cada uno de estos, invierte de forma que tengas el máximo número de escenarios y entornos de mercado recogidos, siempre tengas algo que lo vaya a hacer bien en cada uno de estos y todo eso en un saco. Esto lo puedes hacer de manera más conservadora o lo puedes hacer de manera más agresiva, o sea que nadie te impide decir, mira, voy a ser muy agresivo, yo soy capaz de asumir volatilidades muy altas, pero dentro de que vas a ir en moto, ponte el casco. O sea, es que pudiendo ponértelo, ¿por qué no te lo pones? Es que no lo entiendo realmente. Es verdad que para hacerlo, y especialmente esto último, pues necesitas salirte un poco de la vía más convencional y tienes que estudiarte algunas cosas que quizá, precisamente por lo que he dicho antes, del último periodo de 40 años no están en la mente de todos los inversores o ahora mismo no son tan accesibles, pero bueno, yo confío en que igual que hace 20 años nadie podía invertir en el SP500 al coste de lo que se puede invertir ahora y eso ha sido una revolución, pues otras cosas se van a ver cada vez, van a acercarse más al minorista y va a ser cada vez más fácil hacer o tener esas exposiciones diversificadas y también creo que es poco probable que los próximos 40 años se parezcan a los últimos 40, que oye, si pasa, fenomenal, pero si no pasa, algunas de estas cosas que hemos olvidado, pues volverán a resurgir y volverán a estar en el mercado, ¿no? Y será más fácil también tenerlas en cartera. Otras de las lecciones que tú dices que subyacen a muchas estrategias que se asumen como principios de la inversión, dogmas, los llamas o mantras, es la que dice que una cartera diversificada entre bonos renta fija y renta variable al 40, renta fija a 60 acciones, también es una forma de estar bien diversificado con dos activos además descorrelacionados, no van a evolucionar a la par o acaso en sentido contrario, cuando la renta variable lo haga muy bien lo hará peor la renta fija y viceversa, tú planteas que ya ni en eso podemos estar seguros porque las correlaciones o las descorrelaciones estallan. Sí, es que, claro, esto lo primero es que acciones y bonos realmente estructuralmente se ven favorecidos en el mismo escenario, que es cuando hay crecimiento y la inflación es baja, que es precisamente el escenario que ha reinado en los últimos tiempos mayoritariamente, ¿no? Y eso no significa que necesariamente en el futuro vayan a regir esos mismos resultados, se vayan a obtener con ese principio, estrategia de inversión. Claro, porque podríamos tener un crecimiento con inflación elevada o podríamos tener una recesión. Básicamente, como no hemos tenido muchos periodos inflacionarios en la historia reciente, es como si se nos hubiera olvidado. Y como los que hemos tenido han sido muy cortos, pues entonces parece que es imposible que sean largos, pero es que eso no es verdad si analizas la historia de los mercados financieros, que tienen bastante historia que analizar. Es verdad que no con datos como para hacer estrategias cuantitativas súper sofisticadas, pero que la biblioteca está ahí y que la puedes mirar. O sea, han pasado muchas cosas y en distintas geografías, como para que sepamos que es que puedes tener periodos de 20 años donde acciones y bonos puede que no funcionen tan bien. Y entonces, volviendo al tema de la cartera 60-40, muchas veces se dice esto, ¿no? Es que, claro, incorporas bonos porque cuando las acciones caen los bonos suben. Realmente, eso no es lo que ha hecho la cartera 60-40. La mayor aportación de los bonos, que generalmente además suelen ser en agregados, o sea, que suelen ser bonos que tienen... Si, por ejemplo, compusieras esa cartera con dos ETFs, dos índices o dos fondos indexados, harías uno de renta variable global, por ejemplo, y uno de renta fija en tu moneda, pero también sería agregado, ¿no? El típico fondo agregado que incluye renta fija corporativa, renta fija de más plazo, de menos plazo, de distintos sitios... El mayor aporte de los bonos a esa cartera es reducir la exposición a acciones. Ese es el mayor aporte. La descorrelación es en algunos momentos puntuales y se da con algunos tipos de bonos, especialmente los de máxima calidad crediticia, y más largo plazo en momentos en los que hay el llamado flight to quality, ¿no? Cuando de repente la gente tiene miedo y va a los activos más seguros y entonces consideran, porque en ese momento además los estados no están en momentos en los que generan dudas, que la renta fija de un país como Alemania a largo plazo, incluso cuando estaba dando un cero con no sé qué, era el activo más seguro y entonces ahí van los inversores, ¿no? Pero, y si de repente ya no está tan claro, hay dudas sobre la seguridad de las monedas de los estados y pues bueno, pues entonces igual es otro activo y también ha pasado. El oro a veces ha recogido esa demanda, ¿no? De ahí un poco de incertidumbre, pues de repente el dinero va al oro, pero es que hay más piezas. Y entonces sí, esa cartera 60-40, que ha funcionado increíblemente bien en los últimos 40 años, eso no se le puede negar, tiene algunos entornos en los que lo puede pasar muy mal y entonces las rentabilidades medias o la rentabilidad esperada estarán muy lejos de esas rentabilidades pasadas, vistas en periodos anteriores. Y entonces pues creo que eso puede llevar a la decepción, ¿no? a muchos inversores, especialmente a los más conservadores porque, claro, estos eran los que se encontrarán con una situación mucho más complicada porque esos eran los que realmente no estaban esperando el nivel de volatilidad que pueden sufrir, ¿no? Es que es lo que ha pasado, Rafa. Los inversores conservadores que estaban refugiados en carteras de inversión con mucha renta fija dicen, madre mía, estoy perdiendo casi más que carteras de renta variable. Y eso que el año pasado ha sido un ejemplo de que lo que ha habido es una crisis de liquidez entonces el dinero ha salido de todo lo que era líquido entonces es que el año pasado en inversión long only, ¿no? O sea, si vamos a activos tradicionales el oro ha aguantado un poco pero es que lo único que ha funcionado ha sido no estar invertido, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no es una solución a medio o largo plazo. No puedes no estar invertido porque entonces aseguras una pérdida. La cartera permanente, por ejemplo, el año pasado también ha tenido un año muy complicado. Es verdad que es el entorno que ya sabíamos que era el más difícil para la cartera permanente que es que si hay subidas de tipos y además te encuentras con esta crisis de liquidez en ese momento lo único que ha funcionado ha sido el efectivo y lo que ha intentado hacer la cartera permanente o cualquiera que invierta en una cartera permanente es aprovechar esas caídas para comprar pero ahora te toca esperar. O sea, tampoco una estrategia conservadora te va a dar rentabilidad positiva siempre y la verdad que ha sido un año en el que lo único que ha funcionado ha sido aquello que estaba ya un poco más en el... O sea, ni siquiera en el imaginario colectivo de activos de inversión porque han sido algunas estrategias alternativas que estructuralmente se ven favorecidas por estos entornos pero que hacía tanto que no los bebíamos que ya ni los inversores institucionales las tenían en cartera, ¿no? que son por ejemplo los futuros gestionados algunas estrategias con opciones que te exponen directamente a la volatilidad sin entrar en mucho detalle pero esas son las únicas dos cosas de los grandes tipos o estilos de inversión que el año pasado lo hicieron bien y algunos tipos de renta variable porque estaban expuestos algunos sectores que se han visto favorecidos el sector de energía, por ejemplo algunos estilos de renta variable defensivos dentro de la renta variable también lo han hecho muy bien viviendo creciente, calidad o sea que sí que ha habido estrategias cosas que han funcionado lo que pasa que en los grandes activos en las grandes categorías ha sido un año realmente difícil entonces, ¿qué pasa si esto se prolonga más? la gente dice es que ha sido este año solo no lo sabes bueno, pues puede que sí, puede que no ese es el tema Rafa, entonces sabemos que lo que ha ocurrido en el pasado no tiene por qué repetirse o seguir siendo válido en el futuro no sabemos qué va a deparar el futuro nadie tiene esa bola de cristal proverbial solo queda entonces abrazarse a la diversificación estructural ¿qué es? ¿consiste? ese es mi planteamiento el planteamiento es que como explicaba Harry Brown que fue quien ideó la cartera permanente que no le puso ese nombre la etiqueta es tuya no, diversificación no, cartera permanente no me lo inventaba yo cartera permanente es lo que dijo Brown pero sí, diversificación estructural realmente yo se lo escuché por primera vez a unos tipos medio canadienses medio americanos que se llaman Resolve Asset Management que ahora ya son más amigos míos porque intercambio muchas ideas con ellos y el concepto básicamente es literalmente lo que decía Brown Brown nos decía yo realmente no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro predecirlo es muy difícil históricamente a los humanos se nos ha dado bastante mal predecir consistentemente qué es lo que va a ocurrir además que para tú ganar dinero prediciendo lo que va a ocurrir tienes que adivinar y tienes que pensar contrario al resto porque en realidad lo que va a hacer que se muevan los precios son las expectativas la diferencia entre las expectativas y lo que acaba ocurriendo y no solo el escenario económico pero por simplificarlo vamos a decir que es el escenario económico la conclusión es la misma yo no sé si en el futuro hay crecimiento deflación, inflación o recesión no lo sé las combinaciones no tengo ni idea de dónde vamos a estar pero sé que vamos a estar en algún sitio de ese mapa digamos de cuatro de dos ejes perdón y cuatro coordenadas claro porque eso reduce digamos que todo lo que se puede dar en cuanto a entornos macroeconómicos se puede comprender en ese mapa que está en el libro explicado sí porque no hay un quinto escenario no hay un sexto escenario rápidamente cuáles son o hay crecimiento o hay recesión o hay inflación o hay deflación y en algún lugar de más menos crecimiento más menos inflación nos vamos a encontrar y realmente esas dos esos dos ejes son lo que más va a determinar cómo van a funcionar tus inversiones porque lo que sí que sabemos es que hay una relación estructural y de ahí diversificación estructural entre los distintos activos en agregado las distintas estrategias de gestión de cartera incluso estrategias de inversión subtipos sectores y el escenario económico en el que nos movemos eso sí que es predecible porque como digo hay una relación causa-efecto y te puedes poner en cada uno de estos y en el libro lo explicamos un poco en detalle por qué cuando hay crecimiento las acciones se ven favorecidas y eso al final favorece que las bolsas suban lo mismo con la deflación los bonos con el oro con las commodities con algunos tipos de bono con algunos tipos de renta variable todo eso sí que es estructural entonces tú te puedes hacer ese mapa con bueno pues de hecho yo recientemente en un artículo ponía vale vamos a coger cada activo y vamos a poner el escenario económico y el entorno de mercado el entorno de mercado me refiero a si hay más o menos volatilidad por simplificarlo vale o si las bolsas están subiendo bajando se están quedando planas por simplificar un poco las ideas pues cada activo tiene un escenario y escenario económico y entorno de mercado que le favorece y uno que le desfavorece y si tú te haces todo el mapa de todas esas cosas empezarás a ver que oye pues hay algunos que hacen justo lo contrario que otros y entonces el problema se convierte en vale y yo podría crear una cartera que te protegiera de todos los escenarios y Brown explica la cartera permanente él lo que dice es bueno pues oye cuando hay crecimiento acciones cuando hay deflación bonos cuando hay inflación oro cuando hay recesión y él define recesión como crisis de liquidez o sea no como tres trimestres que no sé qué no o sea él lo define como una crisis de liquidez pues cuando hay una crisis de liquidez si tú solo quieres estar invertido en activos tradicionales todo cae a la vez y por lo tanto lo único que funciona es no estar invertido y tener efectivo pero puede ser renta fija de muy corto plazo y entonces eso absorbe la volatilidad que te vas a tener que comer que es lo que nos pasó el año pasado y ese es el momento de rebalancear y esperar a que vuelva la liquidez a los mercados y pase lo que pase alguno de los otros tres tendrá que verse favorecido ¿no? esa es un poco la idea luego tú pues puedes intentar hilar un poco más fino porque el siguiente problema que plantea la diversificación estructural es vale la cartera permanente nos protege de todos los escenarios económicos pero a la vez es conservadora porque tiene un 25% de bonos de renta fija de muy corto plazo y tiene solo un 25% de acciones el oro no es un activo productivo que tú esperes que constantemente vaya a subir aunque tiene en los últimos 10 años creo que es un 10% anual que no está mal y los bonos bueno pues en un entorno de subidas de tipos sufrirán mucho pero también es verdad que hasta que han subido los tipos han dado también una rentabilidad muy alta y los tipos ahora están un poco más altos pero también podrían volver a bajar entonces como no sabemos muy bien qué va a pasar alguno de los activos se verá favorecido y mientras tanto es esperar pero si quieres un perfil más equilibrado o si quieres ser un poco más arriesgado tienes que quitar el efectivo y si quitas el efectivo entonces ¿qué hacemos? ¿solo acciones oro y bonos? pues la verdad es que esa cartera también lo ha hecho bastante bien pero solo con buy and hold o sea solo con una set allocation una asignación de activos estática y rebalanceos en algún momento te vendrá esa crisis de liquidez para la que tenías el efectivo y entonces te vas a comer esa caída y si asumes que eso es parte del juego pues no pasa nada pero ¿y si queremos mejorar esto aún más? y entonces ahí ya tienes que empezar a entrar en que bueno pues fíjate resulta que dentro de las acciones pues el value lo hace mejor en algunas fases del ciclo y resulta que las acciones con un estilo más tipo calidad lo hacen mejor en otras fases y resulta que el small cap value no es lo mismo que el large cap growth y resulta que cada uno de estos estilos si te pones a analizarlo también tiene un comportamiento estructural algunos sectores en concreto algunos estilos o algunos tipos de por ejemplo el mercado inmobiliario si lo quieres considerar como un activo dentro de la renta variable o un activo por fuera pero bueno independientemente los distintos bonos también tienen un comportamiento un poco diferente no es lo mismo un bono de máxima calidad crediticia y largo plazo que un agregado de bonos con protección a la inflación entonces puedes empezar a aislar y ser un poquito más selectivo y ya el último paso es empezar a analizar que también hay distintas maneras de gestionar la cartera y por ejemplo hay gente que lo hace esto no es mi especialidad pero hay gente que en el libro explicamos que bueno analizar la valoración o sea cómo de caro está el mercado si analizamos los índices y nos analizamos pues ratios de beneficio precio históricos pues resulta que ahí también observamos que hay cierta reversión no recomendamos nunca utilizar un único indicador pero hay muchas maneras de ver cómo de caliente o frío está el mercado y pues podrías intentar ser táctico digamos con esa asignación de activos esto no quiere decir que estés ahí continuamente comprando y vendiendo cosas simplemente quiere decir que si históricamente una cosa está muy cara pues quizá tiene sentido tener un poco menos de exposición y en otros momentos hacerlo un poco diferente como digo yo esto no lo hago así porque no me gusta lo que es discrecional pero se puede hacer también sistemáticamente se puede hacer analizando las volatilidades se puede hacer analizando tendencias de precios incluso te puedes ir al siguiente paso que es empezar a usar estrategias un poco más sofisticadas que ya incluyen utilizar futuros opciones y otras cosas para buscar ya sería como jugadores específicos para momentos muy concretos y de nuevo el secreto aquí es buscar los antagonistas o sea si tienes uno que funciona muy bien cuando hay una recesión con inflación pues tienes que tener en cuenta que va a también tener un escenario opuesto donde va a funcionar muy mal ninguna estrategia ningún activo funciona siempre bien eso es otra cosa que hay que tener un poco clara y el secreto es en cómo los equilibras y cómo haces de esto una ensalada bien equilibrada y no un desastre más que ensalada me suena a Macedonia Rafa te lo digo porque uno de los aspectos que a mí me gustan más de libros como los que escribe Harry Brown como el tuyo es la simplicidad es decir las estrategias que sean simples que no sean complejas ni en su composición ni en su gestión y creo que conforme nos metemos más en lo que es posible hacer se pierde se empieza a sofisticar demasiado se aleja uno de la sencillez y la simplicidad que lo hace elegante admirable en su sencillez en su claridad y eso me parece que puede comportar riesgos si quieres ahora elabora sobre esta idea otra cuestión es que deja de ser gestión sistemática y empiezas a añadir un componente de discrecionalidad muy grande donde ya el propio gestor puede no ser consciente a sus propios sesgos y a la consecuencia de las decisiones que está tomando porque está muy sujeto a lo que acaba de pasar al backtesting a los datos que meto y a las variables que estoy contemplando y todos somos falibles pero es que encima tú acabas de comentar dentro de cada tipo de activos hay una por utilizar esta palabra la granularidad que puedes acabar incorporando cositas que no te engañes para que eso tenga un efecto en la cartera tiene que tener una composición grande si no estás hiper diversificando y no estás ganando nada más que complejidad en la gestión en la composición lo cual te devuelve la casilla número uno que es keep it simple ¿no? manténlo sencillo porque lo otro es esa especie de querencia de la mente a buscar lo mejor que acaba siendo el enemigo de lo bueno yo justamente estoy totalmente de acuerdo contigo yo justo el año pasado precisamente por estar escribiendo el libro me obligué a mí mismo a volver a los inicios ¿no? y entonces después de acabar el libro dije pues en realidad y volviendo un poco a que estaba investigando en cuanto a la gestión de los fondos estaba ya viendo cosas muy granulares como tú dices pero de cosas ya muy específicas que estaba que estaba haciendo yo ¿no? entonces me di cuenta que yo mismo me había olvidado un poco de lo de lo básico entonces eso me hizo volver hacia atrás y volver a mirar el mapa y es verdad que hay un baile ahí complicado entre simplicidad complejidad y elegancia porque ahora por ejemplo en el mundo de la inversión es verdad que hay un históricamente siempre como que lo complejo sonaba a bueno y interesante y tal y sofisticado y no sé qué y se cobran más comisiones y era percibido sí sí y era percibido como bueno pero también en algunos en algunos entornos nos hemos pasado un poco y entonces de repente todo lo simple es siempre bueno ¿no? y simple siempre es mejor que complejo y eso tampoco es verdad en realidad hay que buscar un equilibrio y hay muchos ejemplos pero por ejemplo yo con el tema de la gestión de una cartera rebalancea el día de tu cumpleaños y ya está ¿no? porque olvídate una vez al año claro eso introduce una fragilidad brutal a tu cartera ¿por qué? porque la mayoría vale imagínate que tú rebalanceas tú y yo tenemos la misma cartera acciones y bonos por hacerlo fácil dos ETFs acciones y bonos la misma cartera el mismo perfil de riesgo rebalanceamos el día de nuestro cumpleaños porque da igual ¿vale? y cuanto menos operemos mejor y entonces tú rebalanceas el día de antes de un crash o el coronavirus la semana de antes de la caída brutal y mi cumpleaños es en agosto pues de repente ha pasado un año y la diferencia entre tu cartera y la mía es brutal y tenemos exactamente de la misma cartera y se supone que el mismo perfil de riesgo ¿qué pasa? que es un riesgo que como no lo ves materializarse y durante mucho tiempo no se ha materializado puedes llegar a pensar que no existe pero que un riesgo no se haya materializado no quiere decir que no exista quiere decir que no se ha materializado entonces a veces querer ser demasiado sencillo o demasiado simple pues puede hacer que hagas algo que esté simplemente mal ¿no? o sea todo problema complejo tiene una solución simple y errónea también lo que hay que buscar es la elegancia que decías tú entonces la elegancia tiene que ser simple pero efectivo y entonces la elegancia realmente es un baile entre simplicidad y complejidad la complejidad busca como leí el otro día algo así como la simplicidad busca aportar restando y la complejidad sumando y entonces hay que encontrar dónde está el punto en que esas dos fuerzas nos llevan a algo que funciona y a veces funciona y encima de repente te parece de repente facilísimo de entender lo que pasa que luego tampoco has visto el trabajo que ha llevado a de repente entender eso yo pienso a veces en la fuerza de la gravedad o la ecuación esta de Einstein pues lo ves y dices joder es igual a MC al cuadrado claro no claro fíjate es masa por aceleración claro pero eso es muy simple pero de sencillo no tiene nada en realidad lo que pasa es que te parece sencillo ahora que ya te lo han explicado entonces creo que hay un baile y el otro día leyendo algo sobre diseño realmente que no era ni me parece que era diseño con un enfoque de moda incluso me parece pero había una idea ahí de que a lo que mejor responde la gente es a algo que es visiblemente sencillo que está colocado sobre un estrato de complejidad por debajo y eso es a lo que mejor responde la gente y entonces ponía el ejemplo de que todo el mundo dice que su teléfono su smartphone por no decir ninguna marca que no nos patrocina es súper sencillo de utilizar es facilísimo esto utilizar esto es facilísimo esto que tiene de simple en realidad en realidad es complejísimo pero tú lo percibes como súper simple pues eso es lo que hay que buscar creo también en la inversión y es difícil el problema es complejo y ahí andamos un poco viendo yo creo que por ejemplo la cartera permanente es bastante elegante al final te dice oye mira si lo piensas hay cuatro activos que funcionan más o menos bien en cada uno de los escenarios los combinamos 25% en cada uno y ha funcionado muy bien eso no quiere decir que sea mágico no quiere decir que sea perfecto no quiere decir que siempre va a funcionar todos los años pero en esas estamos viendo a ver si ese si eso es extrapolable a otras otros perfiles de riesgo yo creo que sí que se puede y en eso estoy dándole una vuelta a ver si consigo una una tarta ¿no? así de así de bien cuadrada en mis conversaciones con inversores particulares que siguen estrategias de asignación de activos en una cartera tipo cartera permanente o similares de las cuales tú hablas en el libro siempre especialmente a ver tienen que asumir que va a haber un activo sino dos que lo van a hacer mal o peor y se les va a quedar pasando llanamente cara de tonto y van a empezar a plantearse si tocando esto un poquito no puedo yo arañar un poquito subirme un poco participar de eso que está haciendo lo mejor entonces le añado un poquito de small caps por aquí o un poquito es decir bueno incluso tú sabes que en los grupos de cartera permanente una de las preguntas es que yo me aburro ya no las leo porque es como y el bitcoin no puede ser un buen sustituto del oro bueno ahora ya no claro ahora ya no pero el año pasado esto siempre es después claro efectivamente es decir que esa tentación está ahí siempre en plan de no confías en el sistema te subiste porque confiabas y lo viste elegante simple eficaz pero luego hay que convivir con ello y hay que realmente demuestra si en los gestores activos si confías en el gestor y en su proceso en este enfoque más sistemático por reglas si confías en la teoría bueno al final este año por ejemplo también se ha visto con cartera permanente con otras estrategias con diversificación estructural que hablamos en el libro este ha sido su peor año hay otras no solo la cartera permanente este ha sido su peor año histórico quiere decir que se ha roto esto de repente se ha roto pues yo sinceramente creo que no pero claro entiendo que haya gente que tenga dudas en 2013 por ejemplo la cartera permanente llevaba un montón de años haciéndolo muchísimo mejor incluso en algunos periodos estaba obteniendo rentabilidades cercanas a las de la renta variable porque coincidió que habían subido oro bonos y renta variable entonces de repente el 75% de la cartera está tirando y entonces ahí la rentabilidad es espectacular y ajustada a riesgo ya ni te cuento y de repente en 2013 el oro cayó una barbaridad un activo que no lleva prácticamente ninguna otra cartera tradicional y entonces no solo es un año malo sino que encima el desajuste frente a lo que hace la mayoría de la gente es increíblemente evidente entonces ahí también hubo mucha se generan muchas dudas porque al final todo el mundo se compara en el libro hablamos también de los sesgos y luego ahí hacemos un repaso de todos los sesgos cómo te afectan pero luego no sé quién famosamente dijo que estudiar los sesgos no le ha ayudado a que no el propio Kahneman no le ha hecho mejor inversor no le ha hecho mejor inversor saber que existen no ha hecho que dejes de verte influido por ellos parte de tu programa claro porque está dentro estás cableado de esa forma exacto cableado esa es la palabra cableado lo tienes en la cabeza entonces ahí yo creo que ya es la segunda parte que es que las decisiones de inversión las intentes tomar en frío y que te pongas algunas reglas como oye pues no voy a cambiar esto si de repente me veo tentado a cambiar algo me lo tengo que estudiar y tengo que dejar pasar un tiempo y en ese tiempo volver a ver si realmente esto que pensen ese día yo creo que introducir sistemas que es otra cosa de la que hablamos en el libro y luego ser capaz de adherirte a ellos que también puede resultar difícil pero si introduces sistemas entonces es más fácil que evites dejarte llevar por decisiones emocionales que vas a tener que las tengo yo o sea que a veces tengo el programa me dice tienes que comprar esto y cuando lo miro hago esto y me empieza en la cabeza a hacerseme justificaciones de por qué no y que tendría que ir esto no tiene sentido y repaso la fórmula a ver si es un error no no es un error es que esto ya lo pensaste en su día y está aquí y nada y ahora lo haces pero imagínate que yo en vez de seguir esa serie de reglas que he ido pensando he ido introduciendo y es verdad que ahí hay una parte discrecional porque soy yo quien diseña reglas pero las pensé en frío pensé que tenían sentido pensé que tenían sentido en conjunto me las fui marcando y ahora la voy a ejecutar si tengo la duda siempre puedo volver a por qué hice todo esto pero si no te has puesto todas esas reglas debe ser realmente difícil igual estabas muy convencido de que tus perspectivas a futuro eran estas pero si no se cumplen y continuamente no se cumplen y todo va en tu contra pues empezarás a dudar entiendo también y tiene que ser muy complicado y en caliente pues la gente no suele tomar decisiones muy racionales y ya digo yo que el dinero a la gente le pone nervioso no es un tema tener miedo y que sea el dinero un activo miedoso y que la gente quiera no tomar riesgos es una postura totalmente racional en un sentido y en otro gente que oye si llevamos cuatro años buenísimos la gente empieza a asumir más riesgos de los que debería ¿por qué lo haces? pues porque esto es fenomenal y no pasa nada por el sesgo de optimismo y de confianza y sigo no hay dos sin tres me ha salido bien esta vez y la siguiente pues también nos engañamos de múltiples formas y a la vez igual y al contrario igual oye Rafa Rafa Ortega tiene un laboratorio donde prueba estrategias y nuevas reglas yo intuyo que esto es parte de tu trabajo como gestor es decir tú a tus partícipes les proporcionas una estrategia sistemática con unas reglas pero imagino que tú por vocación por pasión o por disciplina profesional por querer a tus partícipes la mejor estrategia posible que tú puedas concebir estás probando cosas continuamente en esta intención de mejorar un poco en ese binomio rentabilidad y riesgo lo que la asignación de activos que tú estás gestionando y aquí entra uno que te quiero preguntar por él la volatilidad como activo yo cuando leí eso hace poco en un artículo tuyo me dejaste con la cabeza del revés entonces la primera parte de la pregunta si estoy todo el rato probando cosas y viendo cosas lo que pasa que también es cierto que yo de formación soy ingeniero industrial entonces siempre tiene una vertiente muy de números y últimamente cada vez más sigo mirando los números porque los tienes que mirar pero cada vez más me estoy yendo a ser un inversor más pasivo lo que pasa que pasivo no en el sentido que se va a entender o que la mayoría de gente entiende inversor pasivo pero si más teórico o más fundamental y tampoco en el sentido en el que la mayoría de gente va a entender fundamental me refiero a ir a analizar lo que estoy dedicando más tiempo ahora es a analizar cuál es la naturaleza de cada uno de los activos cada una de las estrategias que es un poco lo que hemos dicho con el concepto de diversificación estructural pero a intentar entender dónde está su hueco en el ciclo porque entonces se convierte en un ejercicio bastante más simple y lo que teóricamente deberías observar simplemente de concepto si yo creo una cartera con 4 o 5 activos ya sé lo que me va a dar el backtest en realidad y luego el backtest y me da efectivamente lo que pienso pero porque ya sé los sesgos estructurales de cada tipo de activo y cada tipo de estrategia entonces cada vez me he ido más a conceptual y empiezo a observar que cuando intento implementar cosas conceptuales luego los números confirman lo que yo pensaba que tenía que observar y entonces estoy un poco en ese volver me estoy volviendo más abstracto me parece pero también en búsqueda de alejarme de la sobreoptimización que creo que es donde me había metido yo un poco en una madriguera que es interesante y que hay estudiar pero creo que había más aportes y me salía un poco más para atrás y observaba más madrigueras y iba entrando y saliendo en ellas y entonces me he vuelto un poco más asignación de activos a nivel conceptual porque luego veo que si esa parte la tienes bien a veces solo con un reparto más o menos equitativo de piezas que conjunto tienen sentido las carteras ya salen bien y entonces ahí estoy dándole un poco esa vuelta a ver si encuentro la búsqueda de la elegancia lo que estaba diciendo antes creo que ahora tengo ahí una cosa que estoy en los últimos artículos del blog explicando que me parece que he dado con algo pero aún estoy aterrizándolo te preguntaba por la volatilidad como activo porque en ese taller de ideas creo que esa es una de las piezas con las que estás jugando sí fíjate que ahí hay dos cosas la primera es que bueno pocas veces se habla pero se puede invertir en volatilidad a través de exposición a los índices de volatilidad esto se hace con futuros el problema que tiene invertir en la volatilidad es que es carísimo hasta el punto que tiene lo que se llama un decay básicamente el coste de estar expuesto a la volatilidad es tan alto que no puedes mantenerlo como una posición buy and hold lo que pasa que sí que es verdad que hay una serie de gestores que han encontrado algunas estrategias sistemáticas de exponerte a la volatilidad y de neutralizar parcialmente el coste del carrio o sea el coste de mantenerte expuesto a ella esto no quiere decir que exponerte la volatilidad sea rentable porque realmente yo me lo imagino en la cartera como un seguro es como oye pues pago el seguro de antiincendios de mi casa ¿esperas que se incendie la casa? pues prefiero que no se incendie la casa pero porque me gustaría que no se incendiera la casa no tienes seguro pues no es un no tiene mucho sentido ¿no? si no se incendie la casa ¿quiere decir que has hecho el tonto pagando el seguro? no no, tampoco entonces bueno pues es una pieza que en algunos momentos concretos funciona y además lo hace cuando no funciona nada más y el ejemplo lo tuvimos por ejemplo en algunos momentos del año pasado en esas crisis de liquidez que decía Brown a largo solo funciona el efectivo pero y si te puedes poner largo en volatilidad pues entonces resulta que la volatilidad también te sirve ¿no? y además estas estrategias te permiten esto sería entrar un poco más en detalle pero te permiten el mismo nivel de protección adjudicándoles menos espacio en tu cartera y eso tiene la ventaja de que entonces te permite hacer el sesgo a crecimiento pero fíjate que el siguiente paso que he estado viendo es que y esto se lo leía a un tipo que creo que se llama Wayne Himmelsen que es un inversor americano y él decía algo así como que en realidad la volatilidad es el único activo o es el activo que reina sobre todos los demás es el único tipo de inversión da igual lo que hagas o estás largo en volatilidad o estás corto en volatilidad y esto es como muy esotérico pero el concepto es da igual lo que hagas porque pase lo que pase hay una serie de cosas que se ven favorecidos cuando la volatilidad está más calmada o sea las cosas que se ven favorecidas en periodos favorables las acciones los bonos el mercado inmobiliario etcétera y otras cosas que hay en la cartera que en realidad las tienes ahí para cuando la volatilidad aparece que es la parte digamos más de la defensa y entonces ahí entraría por ejemplo el oro fíjate que los bonos los he puesto en la parte de ataque y no de defensa el oro algunas estrategias de las que hemos hablado antes de seguimiento de tendencias los futuros gestionados que es otra manera de exponerte a las tendencias de precios de otros tipos de activos la exposición larga en volatilidad que en realidad es arbitraje de volatilidad en nombre de ese tipo de estrategias y entonces bueno pues de repente al empezar a ver esto así desde esta nueva perspectiva un poco teórica pues me empecé a dar cuenta de que muchas cosas pues no estaban tan equilibradas como yo pensaba entonces partiendo volviendo a la cartera 60-40 pues no la cartera 60-40 no está equilibrada eso yo ya lo intuía pero nunca lo había mirado desde esta perspectiva pero empecé a ver que otras carteras que a mí me gustan mucho y de las que hablamos por ejemplo en el libro y que han funcionado muy bien pues tampoco están tan equilibradas la cartera por ejemplo de acciones inmobiliario oro y bonos a veces se le llama una cartera Fugger o una cartera austriaca distintos autores le ponen distintos nombres y esa es de hecho la cartera en la que estaba basada River Patrimonio es uno de los fondos que gestiono pues es una cartera que has quitado el efectivo si lo comparas con la cartera permanente hemos quitado el efectivo y hemos puesto inmobiliario pues ahora yo pensaba bueno pues tengo un sesgo a crecimiento porque tengo inmobiliario y acciones 50% y luego tengo oro y bonos 50% y entonces es como atacar y defender participar y proteger que digo yo mucho pero luego me he puesto a mirarlo así y digo no espera a ver porque en realidad si hay una recesión y aterrizándolo un poco si hay una recesión entendiendo la recesión como una crisis de liquidez no tengo nada porque he sacrificado el efectivo para obtener la exposición a crecimiento y realmente largo en volatilidad solo tengo oro y entonces realmente no está tan equilibrado y entonces viene un año como el pasado y los resultados son bastante malos y no solo el año pasado todos los años en los que esa estrategia obtuvo históricamente resultados malos pasa lo mismo que es porque no has equilibrado esa exposición y entonces ahí ya me he vuelto a meter en en cómo lo puedo esto replantear y de eso van los últimos artículos que estoy escribiendo que los escribo precisamente para ir plasmando lo que voy lo que voy pensando y estoy intentando dar ahí con algo que lo equilibre todo que es lo que creo que estoy consiguiendo pero aún falta aún falta un poco por traer esto o esto último a tierra que los espectadores y los oyentes sepan que actualmente si hay fondos donde donde se invierte en volatilidad si si se puede hacer es decir que tu búsqueda supongo como gestor sería qué fondo puedes incorpor qué vehículo puedes incorporar tú a tu estrategia a un fondo retail orientado al inversor particular que aporte esa pieza esa dosis de sal vamos a decir al guiso que si te he entendido bien un poco va a ir muy largo es decir va a proporcionar mucho a esa cartera son las dos cosas es la asignación de activos y ahora últimamente digo asignación de activos y estrategias que te va a permitir estar sesgado a crecimiento ahora te lo digo porque estoy pensando en una cartera equilibrada típicamente que llamaríamos moderada no una cartera conservadora si queremos una cartera equilibrada moderada queremos que tenga un sesgo a crecimiento pero a la vez queremos que equilibre exposición a volatilidad o que libre cuando lo intento explicar que suele muy raro digo ataque y defensa que tenga la misma cantidad de ataque que de defensa si un partido vas ganando leía en twitter el otro día a Andrés Bauzá que es un twittero que bueno es un amigo realmente que sigo en twitter y ponía cuando vas ganando no quitas al portero cuando vas ganando no quitas a los defensas porque vas ganando entonces bueno como equilibrar ataque y defensa o exposición larga en volatilidad y corta en volatilidad y cuáles son las piezas que te permiten hacer eso y luego dentro de cada una de esas piezas como dices esto luego como se implementa y por ejemplo exposición larga en volatilidad se puede hacer hay fondos ucids que te permiten obtener ese tipo de exposición lo que pasa que sí que es verdad que hay muy pocos hasta ahora bastante difíciles de obtener algunos aún tienen mínimos de inversión un poco altos porque esto es una cosa que no está muy en el mainstream ahora de la inversión pero yo creo que lo va a estar más en Estados Unidos ya empiezan estas casas de inversión que he dicho antes si esta gente con la que yo tengo un poco de trato pues tienen una maquinaria también de comunicación que va haciendo que estos conceptos sean un poco más populares y ya empieza a haber ETFs fondos de inversión en su versión el mutual fund americano con comisiones más bajas empieza a ser más accesible y entonces yo creo que todo eso que está pasando en Estados Unidos que ahora mismo además está muy en boga pues acabará llegando a Europa y habrá aquí más competencia y será más fácil de acceder yo creo que al final si es verdad que estamos ahora en un momento de un cambio de paradigma económico pues también se acabará reflejando en los vehículos que quizás cosas que antes estaban un poco más en el imaginario colectivo y desaparecieron porque ha habido 10 años en los que no han hecho falta pues de repente vuelven a surgir el mercado proveerá lo que funcione en cada momento pero yo siempre digo por ejemplo que en los 80 tú coges un libro de inversión de los 90 y te están explicando que no hace falta hacer trading porque con una exposición pasiva ya puedes conseguir esto en los 2000 igual y en adelante igual pero si tú ibas a los libros de los 80 ninguno te dice eso porque llevaba 20 años sin funcionar el buy and hold entonces todo el mundo sabía que la única manera de ganar dinero era acertando con el trading es verdad que ahí se invertía de una manera más discrecional y menos cuantitativa como se hace ahora pero hubo un cambio de paradigma pues si vuelve a haber otro habrá una se verá reflejado también en el mercado cuando dices acertar con el trading es acertar en qué activo hay que estar en ese momento claro que eso es lo que todo el mundo dice eso no se puede saber claro luego siempre hay ganadores claro es el que escribe el libro es el que escribe el libro el que te vende la newsletter el servicio de exacto de resultados pero incluso con eso por ejemplo de nuevo si lo llevas al entorno estratégico de gestión de una cartera tú creas una cartera vayanjol con bueno ni siquiera vamos a empezar porque creas una cartera de nuevo sencilla de acciones y bonos y la gestionas con una regla de rebalanceo cada tres meses rebalanceo y luego creas otra que hace algo tan sencillo como estar en el activo de riesgo que vamos a pensar que son las acciones cuando una media móvil de diez meses de sus precios cuando el precio está por encima de la media móvil y luego por debajo de la media móvil y esa estrategia comparada con el buy and hold tiene periodos en los que lo hace mejor y periodos en los que el buy and hold lo hace mejor y depende de donde cojas el inicio o el final una lo hace mejor que la otra no estoy recomendando a nadie que haga ninguna de las dos pero lo que observarás si vuelves a repetir el experimento con distintas maneras de hacer el rebalanceo y distintas maneras de hacer este seguimiento de tendencias muy naif que acabo de explicar verás que los entornos suelen coincidir hay entornos de mercado donde el beneficio está en participar y otros donde el beneficio está en proteger y todas las estrategias de gestión de riesgo al igual que todos los activos tienen entornos que les favorecen y entornos que les desfavorecen y si eres capaz de mapearlos y juntarlos de forma que todos los posibles escenarios y todos los posibles entornos tengas algo en la cartera que vaya a funcionar bien y si a ese algo en la cartera consigues darle el suficiente peso como para que sea determinante cuando le llegue su momento y todo esto lo mezclamos ahí y lo juntamos te da una cartera pues muy robusta y realmente antifrágil y que puede dar buenos resultados más consistentemente y ese es el yo creo el problema complejo que hay que intentar solucionar y en esas y en esas estamos Rafa no nos conocíamos en persona hemos hecho un montón de cosas en Value School siempre por streaming con pantallas de por medio ya era hora pero bueno yo os puedo decir y miro la cámara que es en persona se explica igual de bien que en los vídeos que habéis visto en el canal de Value School y se aprende un montón contigo gracias por el libro gracias por publicarlo con nosotros espero que sigamos haciendo cosas juntos y de hecho tenemos una cita aquí con público en abril me parece que es te volveremos a ver y nada hasta entonces muchísimas gracias por venir a Podcast de Value School y te deseo lo mejor pues nada muchísimas gracias a ti también Luis yo la verdad que también tenía ganas de conocerte en persona y de por fin venir aquí al centro sí que quería decir para todo aquel que esté escuchando esto que bueno el libro es muchísimo más introductorio de lo que hemos estado hablando hoy hemos metido algunos conceptos un poco que son de la frontera en lo que estoy estudiando yo ahora pero realmente el libro es accesible para cualquiera y de hecho está pensado en que lo lea alguien incluso que no tiene ni idea de inversión porque empezamos incluso desde explicando cómo funcionan los mercados financieros pero es admirable Rafa que en 150 páginas y de ahí llegamos al final efectivamente sí yo creo que su mayor hay una de las críticas en Amazon que me gustó mucho cuando lo leí que me dijo su mayor virtud es su mayor defecto y es que es muy corto y dije pues sí pero es porque no metí nada de paja y entonces he ido directamente todo lo que creo que tienes que saber y creo que luego deja abiertas muchas de esas madrigueras y puedes tú quizá pues ahí tener un poco una rotura de patrón en tu cabeza y ver las cosas de una manera un poco un poco distinta y para eso también lo lo escribí a mí desde luego me ha permitido revisitar todo lo que todo lo que pensaba que sabía y me ha servido para profundizar en lo que a mí me parece interesante y tengo constancia de que otra gente que lo he leído también pues me ha dicho oye pues sí que me ha venido para estoy estudiando esto otro lo estoy viendo de otra forma y siempre es enriquecedor así que bueno yo estoy muy contento también con la acogida y muy contento con haberlo hecho con vosotros pues muchísimas gracias por compartir tu trabajo con todos nosotros una comunidad creciente la de Apple New School y hasta la próxima amigo hasta atrás